Con esto, perfecto ya estamos aquí, aquí está el servicio de las grúas, me voy a poner mis audífonos Traigo gorrita amigos, creo que me voy a cambiar hacia acá atrás Porque como vamos a estar trabajando de grúa en este momento, bueno en el servicio de grúa Me lo voy a poner para ver que tal, a ver, para meterme un poco más acá en el papel, para que no me dé el solecito Ahora sí voy por aquí, vamos A ver, eso es todo, para los que todavía no ven la serie de GTA Vía Real de servicio de grúas Vayan a ver el primer capítulo, quedó muy bueno, ahorita voy a recoger mi grúa Ahí está, y para los que fueron a ver el video Para los que fueron a ver el video anterior, saben que les había dicho Que si rompíamos la meta de likes, iba a traer mi propia grúa Y aquí se las presento Vámonos, vámonos Ricky, ahí está amigos, es un sueño hecho realidad No lo puedo creer, por fin, por fin tuvimos el dinero para mejorar nuestra primera grúa Nos hace falta dos todavía, pero poco poquito, poco poquito cracks, máquinas fieras Pero pues sí, grúas Edgar FTW, el loguito y por acá tenemos el número Un pequeño lobo en color azul amigos, que es algo que caracteriza al canal Así que, jaja, lo tenemos, lo tenemos Espero que lleguemos a más de entre 6 mil a 10 mil likes en este video De verdad sería súper genial Ahorita nos acaban de dar una misión Bueno, voy a ir a pedir la misión, mejor dicho Para ver dónde nos la dan Está muy padre la grúa, eh Ustedes qué opinan, quieren que la cambie, así está bien Dejen, pido la misión amigos De volada, de volón, pim, pom Déjenme, meto por aquí Vámonos, señorita, misión por favor Perfecto, gracias por la misión señora No sé qué está haciendo, pero Le agradezco Y ahora, según el reporte Es esta camioneta que está apareciendo por aquí una Mercedes Así que vamos a ir a recogerla Vamos a ver de qué se trata amigos Y hoy les voy a traer un embargo No recuerdo si va a ser de un Bugatti o de un Lamborghini Pero vamos a tener un embargo de un auto de millones de dólares Ya tenemos la ruta, perfecto Puedo salir, excelente No, pues nada, voy a moverme lo más rápido posible el día de hoy Voy a apurarme para sacar ese trabajo amigos ¡Vámonos! No, esta grúa está súper genial amigos Y las próximas que les voy a traer Van a estar el doble de geniales Claro que sí, yo se los aseguro Cracks, máquinas, fieras Vamos, y otra cosa amigos Otra cosita Muchas gracias Últimamente han sido muy apoyados los videos De verdad, muchas gracias Recuerden todos los días a la una Les voy a estar trayendo videos Los domingos es Domingo Hashtag Domingo Familiar Donde nos reunimos todos Hacemos directo Platicamos Se sientan Algunos se ponen a comer Algunos se toman alguna bebida ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? Algunos simplemente platican Están en el chat Y pues nada Simplemente les recuerdo Porque ya mero Llega el domingo A ver Vamos a ver Vamos a ver De qué se trata esto Que de una vez De una vez Nos den La misión Espero esto no se ponga difícil Yo traigo aquí Una pistolita y todo Por si acaso Por si acaso Por si acaso No la quiero usar No No Le pegué a la tecla equivocada No No Mi camioneta No Ni cierra No Ay no Somos grúa Y chocamos ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Ahí está amigos Ahí está Voy a dejar la grúa aquí Porque tengo que ir a analizar La situación Ahí está El resabrante Ya estamos llegando Excelente Me veo raro con gorra Amigos Estos no son Estos dos tampoco Vámonos Ya lo encontré Aquí está La Mercedes Mercedes Benz Que si alguien sabe el modelo Déjenme ahí en los comentarios ¿Por qué hablo tres de estas? Las tres son Mercedes Benz Dos versión GTA V Y una real A ver Vamos a ver si está El dueño por aquí A ver Señores ¿Una Mercedes Benz? Sí Buenas tardes Repito Una Una Mercedes Benz Mercedes Benz No Bueno A ver Vamos a ver acá adentro Sí señor ¿A dónde está Habiendo? No hay nada ahí ¿Es usted una Mercedes Benz señor? ¿No? ¿Mercedes Benz? Tampoco Mercedes Benz señores Mercedes Benz Es un restaurante Literal Sí Mercedes Benz No Nadie 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 Vean cómo cocinen el Pollo What? Y ese señor Tomando una cerveza Mientras cocina Y todo No inventes No inventes Déjenme ir acá Las mesitas De acá afuera Eh Buenas tardes señor Mercedes Benz ¿No? Eh Mercedes Benz No 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 Mercedes Benz Tampoco Mercedes Benz señores No Bueno Espero no vaya a salir alguien A golpearme Eh Yo ya voy por mi grúa Eh Para llevarme esta camioneta Y Ponerla por allá Eh No Me la robaron No Me robaron la camioneta No Amigos Ya traje la grúa Aquí está La vamos a poner por aquí Eh Y voy a remolcar el carro Al parecer los otros dos ya se fueron Espero no vaya a salir alguien con problemas Y me quiera golpear y todo No la verdad Quedó súper increíble la grúa Amigos Me gusta A ver Vamos a proceder a comandos de una manera Eh Decente Ok Vamos a remolcar esta Mercedes Benz Que está siendo embargada amigos Vamos Bajamos Ahí está Y la tenemos Ok Voy un poco hacia atrás Subo el gancho Excelente Vámonos de aquí Ricky Perfecto Reversa Con mucho cuidado Y otra vez reversa Ay 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 Cuidado Son camionetas premium amigos No salgo No salgo Ahí está Ahí está Perfecto Nos la estamos llevando No 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 Creo que ocupo subirla más A ver Un poco más de reversa A ver si la bajo Y luego lo subo un poco más A ver si esto funciona A ver Vamos a ver Ahí está amigos Apenas Apenas alcancé A levantarla Vean Me voy Me voy de aquí Hasta la vista Chao Me estoy llevando su camioneta Señores Espero no se vayan a enojar Porque pues es un embargo Amigos Simplemente estoy haciendo mi trabajo Cuidado señor Cuidado Ya llevo las luces preventivas Para que la gente vea Que pues estoy cargando Un vehículo Está pesado Está pesado Vean Casi toca el suelo O sea Por aquí Me dijeron que no respetaba Los semáforos Que porque se tarda mucho Y pues en real Realmente si se tarda mucho Amigos Realmente si se tarda mucho Sigamos con esto ¿Qué pasa si hago? No 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 me van a correr A mi el primer día No ya es el segundo Es el segundo día Trabajando en grúas Amigos La verdad me la estoy pasando Bastante bien Está muy bueno este video Y a ver Tengo que darle por aquí Cuidado señor Ya vamos a llegar Que cortito Cuidado Uy no manches La alcancé a librar Excelente Sigamos llevando La camioneta Amigos Ya me lo llegamos Ahí están Las oficinas Espero nos paguen Una buena pasta Por haber traído Esta camionetita Eso es todo Llegamos a las oficinas Amigos Cualquiera persona Cualquier persona Mejor dicho ¿Qué pasó ahí? ¿Qué necesite? Que yo vaya a remolcar Su vehículo Simplemente llámeme Aquí estamos grúas Edgar for the win Claro que sí Siempre pendiente Siempre al tanto Eso es todo Eso es todo Como me gusta Y ahora Vamos a dejarlo Pues acá En lo que ellos Lo procesan Hemos llegado Ahorita vamos a hablar Con la señorita Para que nos pague O creo que voy a hablar Con ella Hasta finalizando La misión Amigos O depende Ahorita depende Cómo se vean las cosas Ya que ahorita Vamos a ir a embargar Un vehículo No sé todavía Cual vaya a ser Espero sea un bugatti O algo por el estilo O un lamborghini Lo voy a poner De reversa A ver Y ahora lo voy a poner Por aquí Más o menos Donde Iré el cono Amigos Me van a despedir Me van a despedir La dejo por aquí Ahí está Perfecto Excelente Buen trabajo Crack Qué hace ese hombre Por allá Girando en círculos Llegando aquí Con la señorita Señor Ahora es otro señor Porque todos Andan como asustados Todos están como asustados Vean Uno solo está trabajando Y los demás Ahí como bien asustados Eh Qué pasó allá Señores Este Pues páguenme Y mándenme otro trabajo Amigos Ya salimos con otro trabajo Déjenme ver Qué pasó acá A ver Qué es esto Oh y otra vez Porque siempre me caigo En de mismo Qué Sucedió aquí Son tres grúas Ya procesaron El vehículo Que traíamos Amigos Vean Pero What A ver Puedo pasarlas No inventes Y no tiene puertas El lugar donde vamos a ir A embargar el carro Eh Es un Lamborghini Como el que está apareciendo Por aquí Ahora sí Vamos a ir a embargarlo Eso va a estar genial Súper genial La ubicación Exacta Donde vamos a ir a embargar El vehículo Cuidado señor Era Jimmy O quién era No lo alcancé a ver Muy bien amigos Espero que de verdad Les esté gustando mucho Este video Y apoyen con un gran like Se suscriban Si son nuevos Para traer más Servicio de grúas Y GTA 5 Vida real Que es literalmente Lo mismo Vamos para la casa Para traernos ese auto Cuidado señores No Desde el día de hoy Declaro el mes de septiembre Vean ahí va otra Como Hashtag Edgar no choca Edgar no choca Ya lo dije Lo voy a intentar cumplir Desde este momento Espero que funcione Y pues ustedes Esténme recordando Ahí abajito En los comentarios Amigos A ver Vámonos Tenemos que agarrar La locación La libré La libré Casi choca Va Ay 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 Este problema De pasarse los rojos Compañeros No traigo los audífonos Ni me había dado cuenta Me los quité Ahí está A ver Lo voy a dar por aquí Cuidado señor Cuidado señor Cuidado Voy 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 Ya me voy Hasta la casa Amigos Porque si no Voy a tardar mucho En la En llegar hasta allá Estamos llegando amigos Bueno El reporte es por esta casa Son unas casas grandes Me está siguiendo Creo que no quieren Que embargue su carro amigos Pero ni modo Ya les llegó Ya les llegó Cuidado señor Quítese porque me lo atropello Tengo que proceder De manera rápida Al parecer Esta gente no le parece Así que hay que hacer Esto rápido amigos Si miren Son los dueños Ni modo cracks Ni modo crack Me voy a bajar Me voy a bajar Me lo voy a llevar Ahí está Corre 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 No 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 Eh crack No te metas conmigo Crack No lo hagas Máquina No lo hagas ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear crack? ¿Quieres pelear? No se metan conmigo No se metan conmigo Yo solo estoy haciendo mi trabajo Cracks Estoy viniendo por mi Lamborghini Que me pidieron Cracks Máquinas Fieras Eh Ya lo desmayé Ya lo desmayé Ese también Vamos Vámonos Vámonos Corre Edgar Corre Que ilegal es esto Bueno no es ilegal Ellos empezaron Vámonos Me llevo su Lamborghini No La policía me está siguiendo A ver A ver Me voy Me voy de aquí amigos Obviamente eso es ilegal O sea yo solamente vine a embargar Sin una orden Ni nada Simplemente me metí Y me estoy llevando su Lamborghini Pero es porque le deben dinero A una empresa amigos Por eso Es que nos lo estamos llevando Pues no pasa nada Ustedes no se preocupen Y ahorita me pelo de volada Si no me robo el Lamborghini Me voy en él Eh No Ahí viene la policía Ahí viene la policía Mi segundo día de trabajo No lo puedo creer Y esto Ah no 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 Corre Cuidado 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 Ábranse 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 Que ahí les va el golpe Ahí les va el golpe Señora Cuidado Cuidado Por el Lamborghini Va volando casi Vámonos No 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 la hago ni para servicio de grúa Amigos Pero llámenme Llámenme Ahí está mi número 0 0 0 1 1 1 2 2 2 Para que me marquen Servicios grúas Edgar for the win A la orden Ahí va la policía Ahí va la policía No señor No me voy a detener Por favor Déjenme en paz Yo solo estoy haciendo Mi trabajo Déjenme Cuidado con el Lamborghini El Lamborghini Si lo debemos de cuidar Claro que si Ese es el más importante Vámonos Ahorita los pierdo Me hacen los mandado La policía Amigos Yo como conocedor Del GTA V Yo me saquí los life hacks Para sobrevivir, para que no te agarre la policía Vean como ya los perdimos Ya los estoy perdiendo, ya estamos llevando Lamborghini, espero hacer una buena paga Porque lo de la Mercedes Si nos pagaron bien, pero yo hubiera Querido que hubiera sido más dinero Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate, no Me lo chocaste todo, ahí viene por este lado Lo libre, lo libre Si, si Si, 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 lo libramos Lo libramos No, 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 no Vamos a ser el más crack pro Máquina de aquí del GTA V No amigos La libramos, la libramos Excelente, vean, perfecto Listo, listo, hemos hecho esta misión Bien, satisfactoriamente Bien, entonces vamos a llevar Este carrito, este Lamborghini Lambo, Lambo, Lamborghini Vamos a dejarlo Por Eh, la empresa Para que nos paguen Espero unos buenos dolaritos Eh, ya que Escapamos de la policía Que, porque Eh, les comento Esto es ilegal amigos No podemos entrar a una casa sin permiso Sin nada Vamos llegando Ahí está Nada más ese rayoncito Por ahí yo digo que una pinturita Y listo, queda, ¿no? Al 100 Ahí está Hemos llegado No lo puedo creer Vamos, vámonos Vámonos Lo dejamos en posición amigos A ver, ábranme Ahora sí no me voy a caer La Mercedes ya la procesaron Perfecto Tal vez ya pagaron el au deudo Eh, excelente Excelente Damos vueltita aquí Ahí está el cono que Que tiré Vamos a poner Lamborghini aquí Lamborghini, ¿no? Está súper genial Excelente Excelente Perfecto Perfecto Y voy a que me paguen Lo más rápido posible Vamos a que nos dé nuestra pasta Dinerito, dinerito A ver, ábranme la puerta Cracks Eso es todo Eso es todo Compañeros Amigos Aún sigo la búsqueda del Este es otro Aún sigo la búsqueda del nombre De cómo yo decirle a ustedes Si alguien sabe Por favor Déjenme ir en los comentarios Estaría bastante genial Señor Ya traje Lamborghini Allá está Páguenme por favor Ah Eso es todo Eso es todo Buen billetito Buen billetito Amigos Me agrada Me agrada Ábranme Ábranme Excelente Yo no me vuelvo a caer aquí Ahí está La libré amigos Y pues nada Hasta aquí Me despido con este video Por aquí va a estar apareciendo Un comentario Del video Anterior de YouTube Para que comenten Lo que ustedes quieran Estaré seleccionando Comentarios Aleatoriamente Para mandarle saludo Así que por aquí Va a estar apareciendo uno Un saludote No sé A quién haya elegido Es aleatoriamente Como repito Y también para los que me están siguiendo En Instagram Por aquí va a aparecer Otro Nombre De un seguidor Del canal Bueno De De la red social De Instagram Para que vayan a seguirme También por ahí Estaré todos los días Mandando saludos Al final del video Para que vayan a seguirme A Instagram Twitter Y le pongan un comentario Aquí abajito Al video Y pues nada amigos Me despido Espero les haya gustado A mi me encantó este video Si tienen ideas De que auto les gustaría Que fuera a remolcar Yo estaba pensando En la próxima serie Como algunos tipo Autos Monstruo Algunos camiones Choque de camiones Algún desastre Algún accidente automovilístico Así que si ustedes Tienen idea De algo Que quisieran Que trajera Simplemente Dejenme aquí En los comentarios No me enrollo más Ahora si Me despido Y nos vemos Hasta mañana Con un video nuevo Hasta la próxima Adiós